Hola que tal bienvenido a este nuevo sistema de Academia Gold Music en el curso de guitarra Vamos a comenzar con unos saludos especiales para Jeremy y María Fernanda Voy a darles unas indicaciones o recomendaciones para que tú puedas seguir practicando Primero, quédate en casa Segundo, mantén tus manos limpias antes de tocar el instrumento y después de tocar el instrumento Mantén tus manos limpias, lávate constantemente las manos También la afinación de la guitarra es importante, que tengas bien afinada la guitarra antes de practicar Si tú no cuentas con afinador, puedes acercarte a nosotros a nuestras instalaciones Te obtendremos con mucho gusto de 9 de la mañana a 3 de la tarde Si tú no cuentas con un instrumento, con mucho gusto podemos nosotros brindarte una guitarra Para que tú puedas continuar practicando cada melodía o los acordes que nosotros te brindemos Que Dios te bendiga